En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, revelamos nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vamos a comentar en esta oportunidad lo que podemos llamar un diagnóstico y un pronóstico sobre ideología de género La ideología de género no sale de la nada Tiene un origen, unas causas, un modo de crecimiento, unos destinatarios La ideología de género que se va implantando en distintos países requiere la inversión de millones y millones de dólares Alguien tiene que estar dando ese dinero Y alguien tiene que esperar un retorno de esa inversión O sea que antes de entrar en una discusión filosófica, ética o religiosa Es importante darnos cuenta que estamos frente a un hecho que es social De magnitudes globales Y un hecho que es económico de proporciones gigantescas El servicio que presto en mi comunidad Hace que tenga que visitar muchos países En estos últimos años He estado desde el norte de Canadá En particular en la ciudad de Edmonton De la que tengo un recuerdo muy grato Hasta el sur de Chile Otra ciudad que aprecio Concepción en Chile Prácticamente en todos los países de América Latina He estado Con pequeñas excepciones Todavía no he podido visitar Nicaragua Que me gustaría mucho Que me gustaría mucho Pero en El Salvador En Honduras En Costa Rica En Panamá En México Y en Sudamérica Prácticamente en todos Quitando Uruguay Y Brasil Además de eso He podido estar en países de Europa y de Asia Particularmente En Taiwán En Hong Kong En Macau En Japón Y uno se pregunta ¿Cómo es posible Que se estén presentando Los mismos Proyectos de ley Y la misma presión En todas partes? ¿Qué hay detrás de esto? El darse cuenta a uno De que es un fenómeno global Nos invita también Ya a una metodología Metodología de respuesta Que será la segunda parte De nuestra conferencia Lo que llamamos Un pronóstico Efectivamente De lo primero Que hay que hacer Al hablar de estos temas Es hacer Conscientes A las personas De que hay intereses Que están detrás Para que no sean Para que no seamos Títeres Movidos por cuerdas Movidos por cuerdas Que ni siquiera Conocemos Entonces Nuestra conferencia Va a tener en esta oportunidad Dos partes Una la llamamos Diagnóstico Que es un poco El estudio De estas causas Intereses Como han surgido Como han surgido Grupos De presión Llamados Lobbies Como han surgido Y luego La segunda parte Tiene que ver Con un pronóstico Porque no hablamos De un tratamiento Directamente Porque Una cosa Es lo que va a suceder Si no hacemos nada Ahí hay un pronóstico Que se llama El pronóstico De la inacción Y otro es el pronóstico Si hay una acción Tenemos que examinar Esas dos posibilidades Vamos con la parte Del diagnóstico ¿Cómo sucede Esto que nosotros Llamamos Ideología de género? ¿Cómo llega a suceder? Para comprenderlo Hay cinco palabras Que hemos puesto En nuestro tablero Ellas son Un caldo de cultivo Un contexto Un detonante Un método Y unos intereses Y hay que recorrer Esos cinco elementos Me parece Lo mínimo que creo Que hay que examinar Son esos cinco elementos Caldo de cultivo Contexto Detonante Método Método E intereses ¿Qué llamamos Un caldo de cultivo? Es una situación Social En la que está Una tensión No resuelta Ese es un caldo De cultivo Caldos de cultivo Hay muchos Algunos Podríamos decir Más maduros Que otros Podemos decir Que en general Cada injusticia Cada acto De violencia De un grupo Humano O de una mayoría Sobre otro grupo Humano Que podemos considerar Una minoría En principio Es un caldo De cultivo El ser humano Tiene dentro De sí La urgencia La necesidad De la justicia Y el tratamiento De injusticia Produce Una rebeldía Santo Tomás De Aquino Nos enseña Que frente A un mal Que llega Uno puede tomar Dos actitudes Caracterizadas Por dos De las pasiones Humanas Si uno Considera Que no hay Nada que hacer Entra en tristeza Si uno Cree Que si se puede Hacer algo Entra en ira En indignación En rebeldía Entonces Cuando se cometen Injusticias En la sociedad Y se van Generando Caldos De cultivo Dependiendo Del número De personas Implicadas Y de otros Factores También Vendrá Un mayor Énfasis En la tristeza O en la Indignación Tristeza O indignación Son las dos Reacciones Típicas Enseña Santo Tomás Si miramos Nuestra sociedad La encontramos Atravesada Por muchas Injusticias 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 Domésticas Injusticias Laborales Injusticias Económicas Injusticias En el manejo Del poder Y cada una De esas Injusticias Produce Tristezas E indignaciones Eso es Lo que Llamamos Un caldo De cultivo para tener la suficiente perspectiva en el caso presente con la ideología de género es bueno ir haciendo comparaciones con otros caldos de cultivo en otras épocas de la historia por ejemplo recordemos los siglos XVII y XVIII en Francia es la época de un gran esplendor de monarquía con Luis XIV el llamado rey sol el rey absolutista que lleva a la monarquía a una expresión casi mitológica pero esa exaltación de la monarquía produce una serie de injusticias en la Francia del siglo XVIII se hablaba de una sociedad dividida en tres nosotros diríamos clases ellos hablaban de tres estados nosotros diríamos tres clases sociales ellos hablaban de tres estados y los tres estados del siglo XVIII eran la nobleza el clero y el pueblo la nobleza cerrada sobre sí misma el clero con unas puertas muy específicas de acceso a través de los seminarios y las comunidades y un régimen bastante vertical de autoridad y luego el pueblo en ese contexto se empiezan a producir notables injusticias contra una proporción muy grande del pueblo a través de los impuestos cuando uno mira el espléndido palacio de Versalles pues pues siente admiración quizás ante la arquitectura no debemos olvidar el precio que Francia pagó por ese palacio el dinero y la construcción implicaron grandes sacrificios que no salieron ni de la nobleza ni del clero salieron del pueblo esos impuestos altísimos suponían un caldo de cultivo un grupo de personas que se consideraban desposeídas de toda oportunidad empezaron a ver en ese caldo de cultivo una oportunidad para ellos efectivamente a partir del siglo XVII va surgiendo una nueva clase social en Francia que se llama que se llaman los intelectuales son ellos los que van a impulsar el movimiento llamado de la ilustración en Francia estos intelectuales no pertenecen a la nobleza porque no son de esas familias privilegiadas no pertenecen al clero al cual miran más bien con desconfianza y en cambio aunque pertenecen a lo que llamaríamos el pueblo se consideran líderes del pueblo lo que hacen estos intelectuales es utilizar una fuerza una fuerza que se ha creado o sea un caldo de cultivo que es un caldo de cultivo es una fuerza que poco a poco se prepara para que alguien la utilice me explico si un número de personas van acumulando su indignación si cada vez hay más personas que sienten ira parece que estuvieran solamente esperando a que alguien les dijera yo le voy a dar un espacio a la ira de ustedes yo voy a liderar la ira de ustedes lo sucedido el 14 de julio de 1789 en la toma de la bastilla es exactamente eso los intelectuales han hecho una labor eficaz de predicación se han autonominado líderes de ese pueblo el pueblo puede tener tristeza o puede tener descontento pero si no hay quien lo lidere eso es simplemente como una olla de presión que va acumulando fuerza los intelectuales asumen el liderazgo y a través de un mensaje de predicación conducen al pueblo a los actos de la bastilla y muchos otros actos las consecuencias ya sabemos cuáles son la desaparición de la monarquía luego viene lo que en francia se llama el directorio el régimen del terror luego la recuperación napoleónica un breve restaurarse de la monarquía luego otra república en fin ya esto es historia de Europa lo que quiero es destacar el ejemplo de lo que es un caldo de cultivo otro ejemplo lo encontramos en el siglo XIX con la clase obrera la revolución industrial ha cambiado el modo de producción este es un hecho económico pero las máquinas son las que mandan en el nuevo esquema que tiene su gran fuerza en Inglaterra decimos que las máquinas son las que mandan porque en vez de estar al servicio del ser humano es el ser humano el que tiene que trabajar como una máquina las condiciones laborales y familiares en la Inglaterra del siglo XIX son absurdas de una crueldad impresionante hay familias enteras que tienen que trabajar para lograr su sustento familias enteras significa niños y niñas de 9 y 10 años que tienen que cumplir un horario laboral no hay vacaciones nadie se puede enfermar el que se enferma deja de ganar dinero la gente se enferma y se muere en medio de toda esa injusticia un intelectual llamado Carlos Marx se instala en Londres visita con mucha frecuencia la biblioteca de esa ciudad y allá en Londres escribe de una manera paciente y concienzuda la obra por la que es más conocido El Capital Básicamente lo que hace esta obra es analizar ese caldo de cultivo analizar lo que se está haciendo con los proletarios analizar lo que se le está haciendo al obrero y ese análisis lleva a una conclusión todas las injusticias del capitalismo provienen de que la posesión de los medios de producción está en unas pocas manos por consiguiente lo que hay que hacer es volver comunes los medios de producción que los medios de producción es decir las infraestructuras que hacen posible la ganancia económica no queden en manos de particulares sino que estén en manos del pueblo Marx es un predicador pero su gran Aarón su gran apóstol no es él mismo sino un amigo suyo que le admira enormemente llamado Federico Engels Engels empieza a difundir las ideas de Marx ellos están aprovechando un caldo de cultivo es decir las injusticias que se han causado contra los obreros lo mismo que hicieron los ilustrados en Francia con la revolución eso van a hacer los comunistas o van a intentar hacer los comunistas con una diferencia Francia estaba pensando solamente en Francia en cambio desde el principio Marx y Engels piensan en el conjunto de la civilización ellos se consideran algo así como los primeros como las primicias de un nuevo modo de organizar el mundo empiezan a hacer células de gente entusiasta algo así como fundadores de nuevas comunidades lo que hizo San Pablo en el Nuevo Testamento eso es lo que hacen Marx y sobre todo Engels fundando comunidades que estudian estos temas y que concientizan a la clase trabajadora de las injusticias a las que está siendo sometida de nuevo es importante la palabra predicación la predicación de este mensaje produce comunidades y esa red de comunidades luego llega a conocerse como la internacional socialista como el libro del capital es algo muy muy voluminoso entonces tienen algo mucho más práctico mucho más concreto que se llama el manifiesto el manifiesto comunista es algo así como el evangelio la síntesis de la predicación con la que Engels quiere crear estas comunidades unirlas en una especie de red y de ese modo cambiar completamente la sociedad las ideas de Engels y de Marx no tienen fruto en la Alemania que les dio origen a ellos tampoco tienen fruto en la Inglaterra que hizo posibles los estudios de Marx esas ideas dan su primer fruto en la llamada revolución de octubre que sucede según el calendario que entonces tenía Rusia en octubre del año 1916 ahora tengo duda me parece que es en el 17 en octubre del 17 tiene su acción tiene su triunfo la revolución bolchevique y en 1917 con el triunfo de la revolución ese caldo de cultivo da su fruto maduro en un cambio radical del poder la monarquía soviética conocida como zarismo porque el zar era el rey podríamos decir el monarca en Rusia cae y entonces se levanta un nuevo modo de poder el último ejemplo que quiero dar y que creo que nos ayuda a entender más de cerca lo que implica la ideología de género es el ejemplo del feminismo durante mucho tiempo y en muchos lugares el tratamiento a la mujer estuvo marcado por graves injusticias la idea que había es que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio no se exigía lo mismo para el hombre la mujer tenía que ser completamente fiel no se exigía lo mismo para el hombre el hombre con frecuencia era violento en sus palabras o en sus obras la mujer tenía que ser sumisa este modo de pensar y este modo de actuar constituyen un caldo de cultivo entonces vinieron pioneros y sobre todo por supuesto pioneras que empezaron a hablar a las mujeres reclamando igualdad de derechos en muchos campos empezando por la participación en la democracia es decir por el ejercicio del voto el movimiento feminista ha tenido distintos avances que ellos llamarán conquistas o ellas llamarán conquistas hay también hombres que apoyan este movimiento en muy diversos campos el caldo de cultivo para la ideología de género lo encontramos fundamentalmente en la manera como han sido tratadas las personas que tienen distintas características con respecto a su identidad sexual por ejemplo personas que tienen una tendencia homosexual o personas que tienen una tendencia de travestis o de travestismo el deseo de portarse exteriormente de vestirse con lo característico del otro sexo las personas que según la descripción que hoy es popular sienten que están encerrados en un cuerpo que no es el suyo ese tipo de personas una población que realmente no es mayoritaria como en el caso de las mujeres como en el caso de los obreros o como en el caso del pueblo para la revolución francesa ese porcentaje de personas ha sido una nueva oportunidad para repetir el mismo esquema o sea ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que la ideología de género se inscribe como un movimiento más dentro de una historia de reivindicaciones y dentro de una historia que es básicamente una historia de búsqueda del poder quiero destacar de una manera muy cruda la hipocresía que ha habido en quienes dirigen este tipo de movimientos la predicación fundamental en la revolución francesa cual fue pues la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano la declaración de los derechos del hombre esa fue como la biblia esa fue como el texto fundamental para llevar adelante el proyecto revolucionario en Francia pero hay algo muy interesante Francia en aquella época tenía distintas colonias en África por ejemplo en el Caribe las islas de Martinique de Guadalupe y sobre todo esa parte de la isla que se comparte con República Dominicana es decir Haití era dominación francesa y hay algo muy interesante y es que los haitianos que por supuesto hablaban y hablan francés los haitianos toman este mensaje de la revolución toman el mensaje de los derechos del ciudadano y dicen nosotros somos libres y entonces Francia les dice no, no, un momento es que hay hay más hay unos que son más ciudadanos que otros es decir se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano ese fue el título que se le dio declaración de los derechos del hombre y del ciudadano pero se niega el carácter humano y el carácter de ciudadano a los haitianos la primera revolución de independencia en lo que hoy llamamos América sucedió en Haití y sucedió precisamente por la declaración de los hombres de los derechos del hombre y del ciudadano pero la misma Francia y los mismos intelectuales que miraban con odio a la monarquía y que escupían sobre la iglesia como Voltaire esos mismos intelectuales no proclamaban los derechos de los haitianos un caso de semejante hipocresía o de hipocresía comparable encontramos en Estados Unidos que realmente es como el primero en toda esta serie revoluciones empieza de manera solemne la constitución de los Estados Unidos diciendo nosotros el pueblo we the people we nosotros pero ese nosotros no cobija a los negros de manera que ni los negros ni los indígenas son pueblo de manera que en Estados Unidos se proclama la libertad pero es la libertad para nosotros a los que nos conviene ser libres y esto es muy importante entenderlo y es muy importante hacerlo entender porque la gente cree que cuando se realizó la revolución francesa se estaba pensando en la libertad del pueblo cuando en realidad los oportunistas de ese momento estaban pensando en su tajada de poder algo parecido sucede en Estados Unidos de América por eso la revolución en Estados Unidos la guerra de las colonias tiene su triunfo en 1776 la fecha recordada es el 4 de julio de 1776 pero cuando se da la libertad definitiva para los de raza negra pues toca esperar a la guerra civil toca esperar a la guerra de sucesión de secesión perdón que va a suceder prácticamente 100 años después un poco más estamos hablando de la época de Abraham Lincoln 1865 68 por allá es decir va a suceder casi 100 años después esto es muy importante descubrir y denunciar esta hipocresía es muy importante porque lo mismo también ha sucedido con las mujeres es muy interesante ver que los evangelios o las predicaciones que se han utilizado en las distintas revoluciones han ido cambiando según las conveniencias de los que tienen intereses así por ejemplo las primeras precursoras del movimiento feminista con algo de sensatez yo diría bastante sensatez en su cabeza eran mujeres absolutamente contrarias al aborto porque se daban cuenta que además del niño que queda muerto la persona más afectada por el aborto es la mujer y eso lo comprueba uno una y otra vez de hecho la mujer así le den todas las explicaciones del mundo no puede evitar hacer las famosas aritméticas y las famosas aritméticas es el niño que yo maté ahora tendría 7 años ahora tendría 20 años que fue niño de una violación pues terrible la violación pero no fue el niño el que me violó ninguna mujer violada que haya abortado puede mirar al espejo y decirle a su propio yo a su propio corazón hice algo justo con ese niño porque el niño no fue el que la violó entonces maté al que no era si había que matar a alguien suponiendo tendría que haberse matado al violador entonces las primeras feministas fueron muy claras muy muy claras en cuanto a que había que luchar contra el aborto porque el aborto destruye a la mujer luego el feminismo dio la vuelta y ahora parece parte del movimiento feminista proclamar el aborto esta mañana veía en las noticias como un país que mucha gente considera adelantado es decir Suecia ha negado todo apoyo económico a las organizaciones no gubernamentales que se abstengan de apoyar el aborto es decir Suecia no le va a dar dinero a una organización no gubernamental a menos que esa asociación promueva el aborto eso es lo que llaman países adelantados esos son los países desarrollados entonces lo que quiero destacar es el cambio que se va dando lo cual nos ubica exactamente en que área de la investigación social debemos situar la ideología de género pertenece al contexto de las luchas por el poder y el esquema siempre es el mismo tal vez quien lo enunció de una manera más clara más rotunda fue Carlos Marx el esquema cual es el esquema es toma a un sector de la población que tenga grave descontento tómalo nómbrate el líder el jefe de ellos utiliza esa fuerza para llegar al poder y ya después tú verás que haces es muy interesante ver en este mismo sentido que los comunistas actuales o los grupos de extrema izquierda actuales prácticamente todos están casados con el movimiento LGBT todos un caso notable es el del grupo de extrema izquierda llamado Podemos en España Podemos grupo de extrema izquierda apoya con toda la fuerza de su electorado con toda la fuerza de sus diputados apoya que el movimiento LGBT sin embargo si uno lee lo que piensan o lo que pensaban del amaneramiento y del homosexualismo hombres como Stalin o como Lenin que eran socialistas que eran comunistas ellos pensaban exactamente lo contrario para ellos el homosexualismo era uno de los tumores repugnantes de la sociedad capitalista ese es el lenguaje de los comunistas cien años después los comunistas han cambiado totalmente su discurso ahora hay que apoyar todo lo que sea LGBT esto es importante darse cuenta porque esto muestra el oportunismo político que es el que marca todos estos grupos y es importante hacerlo ver ya estamos llegando un poco al lenguaje del pronóstico esto es importante hacerlo ver porque la gente cree que lo que se está haciendo es solucionar las terribles injusticias y discriminaciones con las que se ha castigado a la población LGBT muchas de las feministas de ultranza o a ultranza eran terriblemente racistas una de ellas conocida por su impulso al aborto en Inglaterra una tal María Shope una cosa parecida se llama esta mujer decía que era muy importante el aborto para deshacerse de esos repugnantes negros era espantosamente racista pero eso ahora lo callan las feministas dentro de la historia del feminismo las primeras las precursoras eran anti aborto luego encontramos mujeres como esta María no se que la inglesa que era abortista y a partir de ella sigue el aborto pero las razones que daba la tal María esa era entre otras cosas una un motivo eugenésico para purificar la raza ella tenía ideas muy semejantes a las de Hitler esos son los precursores de la ideología de género y esto hay que tenerlo claro porque nuestros jovencitos y jovencitas románticos creen que es un problema de igualdad de tolerancia de no discriminar de tener comprensión para todos de abrirnos a la ternura de la revolución rosa y resulta que detrás de esto hay gente que está moviendo los hilos los están utilizando a todos ellos si ese concepto ha quedado claro el resto fluye fácilmente lo que han presentado como revolución francesa marxismo feminismo ese es el contexto entonces la palabra que me parece que hay que utilizar la palabra indispensable aquí es neomarxismo en la ideología de género estamos ante un neomarxismo que fue lo que propuso el marxismo propuso busca un sector de la población que esté descontento les aceleras y les exacerbas el odio el odio es indispensable en el marxismo si no pregúnteselo a Chávez pregúnteselo a Maduro sin odio no funciona el marxismo el odio es indispensable ¿por qué? porque si las personas que están sufriendo injusticia tú las tranquilizas estás perdiendo el capital de fuerza que necesitas para llegar al poder el odio es indispensable en el marxismo por eso aunque esto tiene antecedentes ya lo dije en la revolución francesa es clave el marxismo y por eso decimos que la ideología de negro es un neomarxismo palabra que creo que debe quedar también en nuestro tablero estamos hablando de un neomarxismo como tantos otros el marxismo no es una sola cosa el marxismo es un modo o método para marx el marxismo si era una sola cosa y él creía que su diagnóstico pan económico es decir que todo lo explica desde la economía era omnicomprensivo todo quedaba entendido ahí eso pensaba Marx pero los que han usado a Marx se han dado cuenta que no hay que quedarse solo con la economía ni solo con el problema del proletariado fíjate lo que sucedió en el caso de Mao Zedong en China en el caso de Mao Zedong en el caso de China no había una situación de proletarios como la que Marx conoció en Inglaterra el problema de China era el problema de los campesinos minifundistas explotados por las cuotas que tenían que dar al emperador y al gobierno entonces que fue lo que hizo Mao Zedong el hizo su propio evangelio como se llamaba su propio evangelio el libro rojo el libro rojo de Mao Zedong era un conjunto de consignas todos ellos han sido predicadores todos y esto explica la relación intrínseca que tiene la ideología de género con los medios de comunicación ellos dependen completamente de los medios de comunicación entonces entonces que fue lo que hizo Mao Zedong aprovechar lo mismo Mao Zedong utiliza el mismo esquema pero en unas circunstancias distintas así llegó también el comunismo a Vietnam así llegó el comunismo a Corea así llegó el comunismo a Cuba que hace Fidel Castro en Cuba aplicar el mismo esquema pero en Cuba no tenemos la gran revolución industrial que había en Manchester o que había en Liverpool o que había en Londres pero Fidel Castro aplica las mismas ideas esta vez a los cortadores de caña y a los obreros a los constructores a los agricultores de Cuba y se sale con la suya entonces es un neomarxismo ese es el contexto y esto hay que entenderlo y hay que repetirlo porque no quieren que se sepa pero hay que decirlo y sobre todo hay que destacar que el neomarxismo y en estos hay una no puedo llamar un avance sino más bien una especie de acentuación el marxismo acentúa el tema del odio y por eso es tan importante el odio en todos estos movimientos el feminismo en Argentina que tiene que tiene que dejar untadas de excrementos humanos las paredes de las catedrales porque tienen que echarle excremento humano a la catedral porque tienen que mostrar su odio porque tienen que representar en una parodia a la virgen maría abortando porque porque tienen que mostrar su odio porque tienen que burlarse de lo sagrado y de la eucaristía porque tienen que mostrar su odio porque el odio hace que las personas se afiancen en su combate y este es un tema de poder a base de odio se construye el marxismo siempre siempre y este es un neomarxismo pero bueno si ya tienes el caldo de cultivo y ya tienes el neomarxismo como contexto ¿cuál es el detonante? el detonante son los casos extremos por ejemplo tú quieres imponer el aborto en una sociedad ¿qué haces? le dices a la gente ¿abortamos o no abortamos? la gente dice no, no abortemos ¿cómo vamos a matar bebés? fracasaste y tú quieres poder tú quieres poder tú no quieres perder tú quieres ganar entonces ¿qué hay que hacer para ganar? lo que hay que hacer para ganar es utilizar detonantes ¿los detonantes cuáles son? historias dramáticas emocionalmente significativas esos son los detonantes los casos extremos tomados de la vida real por supuesto así por ejemplo encontramos que Oscar Wilde un hombre que tenía claramente una orientación afectiva homosexual fue encarcelado por su homosexualidad encontramos que un gran matemático un genio precursor de la informática el británico Alan Turing se escribe con G suele pronunciarse por supuesto Turing Alan Turing homosexual fue sometido a castración química algo así como un cóctel espantoso de hormonas que le fueron inyectadas tratando de suprimir todo impulso sexual en él porque era una aberración su homosexualidad claro cuando uno ve que esta persona abrumada por esa invasión química en su cuerpo entra en una depresión y finalmente se suicida porque murió de ese modo Alan Turing suicidándose ahí tienes un detonante y para este tipo de movimientos los detonantes son importantísimos en el caso del aborto que es lo que se utiliza como detonante la violación una mujer fue violada se imaginan el dolor de esa mujer y ahora la condenan a que tenga el hijo de su violador todo ese lenguaje tiene un solo propósito tiene el propósito de producir el detonante el detonante es un método de golpear el tejido emocional de la sociedad para lograr simpatía primero empatía lograr empatía lograr empatía es decir lograr un respaldo emocional esos son los detonantes hay una cadena de noticias que es la BBC la famosísima BBC de Londres está completamente vendida esta ideología completamente yo sigo a la BBC yo miro las noticias de la BBC todos los días en mi celular y le hago seguimiento a varios temas en la BBC creo que no alcanzan a pasar dos días no pasan dos días sin que salga una noticia LGBT en la BBC no pasan dos días y las noticias con mucha frecuencia son detonantes el sufrimiento de los homosexuales en Chechenia hoy queremos contarles la historia de Marcos y Roberto dos adolescentes que fueron desheredados por sus papás simplemente por ser homosexuales ahora tenemos una entrevista con Marcos sale Marcos con ojos llorosos y dice yo lo único que pido es déjenme amar no le hago mal a nadie déjenme amar eso se llama un detonante ese es un detonante ese es un detonante los detonantes son importantísimos porque son los que cambian la percepción pública también hay otros detonantes que se utilizan buscando empatía y luego simpatía por ejemplo las celebridades las llamadas celebridades las cantantes las actrices muy pocas personas se habrán olvidado de un beso en la boca entre dos mujeres en una ceremonia no me acuerdo si fue de premios Nobel Nobel no sino premios Oscar o cosas de esas muy famosas en la época la cantante Madonna y la cantante Britney Spears se dieron su besote en la boca las cámaras la foto eso tiene un impacto tremendo en las jovencitas tremendo porque sabemos que las adolescentes están formando poco a poco con muchas dificultades y con enormes confusiones están formando su idea de que significa ser mujer que significa ser hombre y la manera como uno de adolescente responde esa pregunta sobre todo dado el hecho de que está buscando una cierta independencia de sus papás la manera como uno responde eso como es mirando ejemplos es decir mirando modelos un adolescente está viviendo dos cosas al tiempo está viviendo un proceso de creación de independencia psicológica que es la constitución de su propia personalidad pero al mismo tiempo está viviendo el proceso de tener que decir que voy a hacer entonces al mismo tiempo está distanciándose de la familia y tratando de construir su ser por eso la adolescencia es una época particularmente vulnerable desde el punto de vista psicológico porque es la época en la que las personas están más dispuestas a que están más dispuestas a ver modelos entonces una chica que tiene 12 13 años una chica que tiene 12 o 13 años y que ve este tipo de cosas para ella que es ser exitosa que es ser mujer como quiere ser ella las respuestas las encuentran muchas veces en la farándula entonces ser exitosa que es vestirme como yo quiero viajar por donde yo quiero usar las joyas que yo quiero estar con los hombres que yo quiero y por eso miran a los personajes de la farándula si estas dos mujeres resultan besándose y si luego prácticamente todas todas las actrices y cantantes de cierta relevancia coquetean con el lesbianismo afirman que son bisexuales muestran apertura hacia estos temas el efecto es muy grande esos son detonantes pero las chicas mismas no son conscientes de lo que les están haciendo no son conscientes del operativo que está funcionando y así llegamos a lo que llamamos aquí el método este es un método que se llama reingeniería ingeniería es una palabra que se utiliza para la el diseño y construcción de máquinas y de muchas otras cosas la reingeniería es el rediseño de la sociedad a partir de ciertos intereses utilizando técnicas psicológicas técnicas de marketing técnicas que son bastante conocidas entonces la metodología es muy clara muy clara lo que hay que hacer es muy claro esto se sabe muy bien hay libros sobre estos temas que hay que hacer para cambiarle la cabeza a la gente que hay que hacer para que la gente en su mayoría apruebe ideas que antes rechazaba y ya se saben cuáles son las estrategias las estrategias son presentar casos extremos que despierten solidaridad presentar celebridades que apoyen eso otra estrategia muy utilizada el sentido del humor si ustedes se dieron cuenta hubo años eso ha disminuido ahora según entiendo pero hubo años en que no había telenovela colombiana que no tuviera su homosexual no había telenovela todos tenían que tener su homosexual y siempre aparecía o el sufrimiento terrible del homosexual o lo contrario el homosexual era el personaje más simpático de manera que todo el mundo esperaba ahora con que irá a salir este que no se sabía si era una esta lo mismo han seguido utilizando después porque claro como la población homosexual es tan pequeña por eso han tenido que unir todas esas letras lesbianas gays transexuales intersexuales queer toda esa terminología y cada vez le agregan más letras ¿por qué? pues porque el feminismo tiene un público muy amplio o mejor dicho tiene un caldo de cultivo muy amplio más del 50% de la población son mujeres el proletariado es amplio en cambio la población homosexual es muy chiquita por más de que han tratado de inflar las cifras especialmente desde los informes de dos corruptos llamados Masters y Johnson que son considerados como precursores de los estudios de sexología en el mundo pues Masters y Johnson llegaron a decir que un 10% de la población tenía tendencia homosexual es la cifra más absurda y exagerada del mundo ha sido contradicha por los mismos médicos y científicos pero esta gente decía eso entonces a toda costa tratan de inflar la cifra y tratan de juntar letras para lograr lo que se llama en muchos de estos estudios sociales masa crítica masa crítica que es un caudal suficiente de respaldo para empujar en la búsqueda de lo único que en realidad les interesa que es el poder hay que llegar a una masa crítica bueno entonces como es masa crítica las olas lesbianas son muy poquitas la población abiertamente lesbiana las personas o sea no estamos hablando aquí de una mujer que tiene un conflicto de identidad ni de una mujer que en un momento dado de su infancia su juventud de lo que sea tuvo alguna experiencia con otra mujer no estamos hablando de eso cuando decimos aquí lesbiana estamos hablando de una persona que mira su vida en términos de yo quiero unir mi vida para siempre con otra mujer eso es lo que aquí llamamos lesbiana porque esos son los verdaderos activistas bueno resulta que esas personas son poquísimas creo que los estudios no hablan de menos de un 0.01% de la población que sea lesbiana en esos términos y lo mismo hay que decir de los gays entonces por eso juntan letras porque se dan cuenta que la población es muy chiquita después de años de estar presentando homosexuales en perspectiva de compasión o en perspectiva de simpatía en la televisión en España por ejemplo que es un país que ha sufrido enormemente todas estas influencias en España por ejemplo entonces han empezado las series de televisión con transexuales están tratando a toda costa de aumentar la visibilidad de los transexuales cada vez que aparece un niño o una niña transexual inmediatamente los medios sobre todo la BBC que yo conozca pero Deutsche Welle de Alemania no es muy distinta la DWS no es muy distinta también ellos apoyan todo este tipo de cosas y les dan enorme visibilidad y cuidado con que llegue a sucederle algo a una persona de esas porque de inmediato eso es una tragedia en lo cual se ve otra terrible hipocresía de este movimiento hace unos tres años un muchacho homosexual fue golpeado en un metro en una línea del metro de Nueva York oh por Dios todos los medios de comunicación la paliza que le dieron al homosexual no es que yo esté de acuerdo con eso me parece que es una degeneración de la sociedad que se golpea a una persona así pero lo que quiero destacar es todo el despliegue mediático las entrevistas hay que hablar con el papá con la mamá señora usted que opina de que le hayan roto el maxilar a su hijo de esa manera oh yo pienso que esto muestra los grados de intolerancia a los que ha llegado a la sociedad bueno ahora vamos a entrevistar al papá vamos a entrevistar al novio de este muchacho usted es pareja de este hombre si llevamos una relación estable muy hermosa y ahora más que nunca quiero estar al lado de él porque yo lo amo oh que impresionante bueno hace un mes o cosa parecida le dieron una golpiza a una religiosa a una monja porque iba con hábito en Madrid le rompieron la nariz de un puñetazo estoy seguro que muchas de ustedes que están aquí no saben esa noticia eso no salió en ninguna parte la BBC se queda callada el periódico El Tiempo se queda callado el periódico El Espectador se queda callado Le Monde se queda callado Le Figaro se queda callado todos están callados la única manera de enterarse de ese tipo de actos de violencia violencia anticristiana es yendo a medios de comunicación cristianos por supuesto esos medios de comunicación cristianos y católicos son completamente despreciados por los otros medios que siempre tienen algo que criticarles ultraconservadores entonces por ejemplo hay un medio de comunicación en España que se llama Infocatólica claramente un medio conservador claramente pero cualquier cosa que diga Infocatólica por ejemplo esto de inmediato un medio ultra le ponen el ultra para que tú sepas que eso es prácticamente como un terrorista entonces esta metodología esto ya está muy claro si ustedes entran a mi canal de internet y escriben la palabra reingeniería ustedes pueden encontrar más datos sobre esto de hecho tengo una serie que se llama diálogos de género que he publicado hace unos años por unas conferencias que di en Perú y ahí hablamos o ahí hablo sobre todos estos métodos uno de los más conocidos que quizá la terminología les pueda resultar familiar a algunas de ustedes es las palabras bandera y las palabras dragón porque parte del método parte de la reingeniería es utilizar el lenguaje claro el lenguaje es un arma poderosísima el lenguaje es fundamental dentro de este combate ¿qué es lo que nosotros llamamos una palabra dragón? llamamos palabras dragón a aquellas palabras con las cuales se quiere producir una presión social contraria o mejor dicho se quiere producir un espacio para lo que yo quiero imponer por ejemplo una palabra dragón la más importante del momento presente es homófobo homófobo cualquiera que no esté de acuerdo homófobo eres un intolerante estás en la edad media dominico tenías que ser quieres revivir la inquisición es impresionante la catarata de insultos que le llega a uno es impresionante como yo publico este tipo de cosas ustedes se imaginarán la cantidad de insultos que llegan continuamente y de inmediato lo interesante es que la gente ha perdido la capacidad de argumentación entonces como no tienen que argumentar porque uno está presentando datos históricos datos científicos datos muy claros como no tienen que argumentar entonces lo de ellos cual es ah entonces mejor usted que es un pederasta esa es la manera es decir tratan de responder con ruido y con insultos porque no tienen argumentos entonces les recomiendo ver esa serie que se llama diálogos de género donde se habla de eso de las palabras bandera y las palabras dragón palabras dragón son las palabras con las que quieren asustarnos para ver si nos callan palabras bandera son las palabras que quieren levantar si palabras que quieren levantar para que todos nos cobijemos debajo de ellas por ejemplo la palabra tolerancia una palabra dragón discriminación usted está discriminando cada una de estas palabras cuando uno las analiza uno se da cuenta que llevan por dentro muchas mentiras y sobre todo un uso mentiroso como el uso de los símbolos le voy a dar un caso muy importante resulta que la región sur de España que es tan fascinante tan bella tan encantadora en tantos aspectos es la región más caracterizada por las tendencias socialistas de hecho pues ha sido durante años y años el gran baluarte el pozo inagotable de votos para el partido socialista obrero español el PSOE eso es lo que sucede en el sur de España bueno en el sur de España con el avance de los socialistas resulta impensable que un alcalde tenga un crucifijo yo pedí expresamente que tuviéramos ese hermoso crucifijo sencillo pero muy digno y muy bello que lo tuviéramos aquí bueno en la alcaldía no se puede tener una alcaldía del sur de España bueno en ninguna parte de España pero sobre todo el sur un crucifijo un alcalde con un crucifijo como se le ocurre eso es violencia contra los musulmanes pero el mismo alcalde graba un video especial dando un saludo a los musulmanes en el comienzo del ramadán eso si se puede esas son las hipocresías y esto por favor hay que hacerlo ver a la gente porque la gente cree que está siendo tolerante cuando quita los crucifijos y entonces como se llama cuando aplauden llegado el día que tiene un nombre especial el día en que se quiebra el ayuno el día en que termina el ramadán eso tiene un nombre especial en su lengua árabe entonces fíjate no se puede levantar no puede salir el alcalde con una imagen de la virgen en procesión impensable por favor como se te ocurre estamos en una sociedad tolerante la virgen es únicamente un símbolo para algunos pero en el mismo ayuntamiento que es el nombre que ellos le dan al gobierno municipal si se enarbola la bandera típica de los lgbt la bandera arco iris oye yo no soy lgbt no importa aquí tenemos la bandera arco iris o sea si te das cuenta el doble estándar el doble razonamiento no se puede proclamar nada que sea religioso porque eso no es pensamiento de todos pero si se puede imponer la bandera arco iris ¿por qué? porque 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 sí porque sí pero es que no es de todos pero pero sí y se impone es muy importante yo les invito a que ustedes estén muy atentos y atentas a lo que está sucediendo en España porque son los mismos medios y los mismos métodos que se copian luego acá los mismos medios de comunicación a ustedes no se les debe olvidar que la mayor parte de los medios de comunicación en Colombia están en manos españolas eso es muy importante saberlo esto hay que decírselo a la gente y así pasamos a la parte del pronóstico ¿qué sucede? si no hacemos nada si nos volvemos entre comillas tolerantes que significa en realidad cobardes cómplices si somos cobardes y cómplices ¿qué va a pasar con esta ideología de género? lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado con todos los comunismos que se caen por su propio peso lo que pasa es que duran mucho tiempo en caerse y hacen un daño brutal Albania uno de los países de más rabioso ateísmo finalmente ha caído y ha tenido que admitir formación religiosa en colegios privados y cosas que eran impensables hace unos años la unión soviética es el caso más típico cayó la unión soviética queda Rusia por supuesto la unión soviética cae es decir el comunismo siempre cae siempre cae y la razón por la que cae es porque el comunismo se alimenta de odio y el odio finalmente mata mata en primer lugar al que odia entonces ¿qué pasa? que el intento del comunismo es imponerse a base de estos métodos de engaño estos métodos de reingeniería Lenin Lenin no tuvo que torturar a nadie para subir al poder utilizó su proverbial elocuencia utilizó los medios de comunicación de los que podía disponer en ese momento y llegó al poder pero ya un sucesor suyo José Stalin ya tiene que utilizar campos de concentración ya tiene que hacer desaparecer gente la red de campos de concentración de la unión soviética llegó a conocerse como archipiélago gulag muy famoso por la obra de Alexander Solzhenitsyn que habló sobre esa red de campos de concentración entonces ¿qué pasa con el comunismo? lo que estamos viendo en cámara lenta en Venezuela es decir tú puedes tratar de mantenerte y tú puedes seguir matando gente ya va llegando a 100 en el número de muertos en las protestas tú puedes seguir matando a gente pero llega un momento en el que los militares ya les tiembla el pulso o sea voy a matar a cuantos más y para qué para qué para sostener a quién entonces llega un momento en el que se cansan de matar no los altos mandos que esos no se ensucian las manos sino los que están ahí ahí llega un momento en el que el policía de la GNV de la Guardia Nacional Bolivariana creo que es la sigla llega un momento en el que el policía el militar este se da cuenta que tiene que disparar con otro que es su vecino es su vecino de toda la vida y llega el momento en el que ya no pueden matar más pero mientras tanto qué va a quedar de Venezuela no lo sabemos entonces estos movimientos finalmente caen toda esta represión ridícula a la que pretenden imponernos con las leyes mordaza de los LGBT eso finalmente cae no todos los papás quieren que les perviertan a sus hijos hay papás a los que no les importa eso porque claro el gran objetivo de esto es el poder pero tú no puedes asegurar el poder sin asegurar la educación tienes que asegurar la educación y para asegurar la educación que te toca hacer cambiar los manuales sobre todo los manuales de educación sexual no todos los papás están felices con que las primeras clases de educación sexual de sus niñas sean como masturbarse o con que las clases de educación sexual de sus hijos sean bueno hoy vamos a aprender sobre sexo oral y sexo anal no todos los papás están felices con eso entonces qué haces con los papás descontentos los obligas pero obligarlos significa doblarles la voluntad y cuando son más qué haces lo sigues obligando y cuando algunos dicen entonces no envío a mi hijo al colegio qué haces pues metes a esos papás a la cárcel o les quitas la custodia y cuando son miles de papás que están perdiendo la custodia qué haces entonces llega un momento en el que esto revienta si nosotros no hacemos nada esto también caerá lo que pasa es que puede durar en caer 20 años 30 años 40 años es decir cuando los grados de degeneración cuando los grados de depravación de niños y niñas lleguen a producir asco y terror en los papás cuando la gente no quiera más que les hagan eso a los hijos pues llegará el momento en el que esto estallará pero mientras tanto cuánto tiempo va a pasar o sea que si no hacemos nada esto también se acaba cómo va a caer Corea del Norte pero cuánto se demora Corea del Norte en caer cuánto se demora Cuba en caer la caída de Cuba del régimen comunista en Cuba es todavía más lenta es una cámara no lenta cámara lentísima lentísima y finalmente los pasos que está dando Cuba son los que todos sabemos que tendrá que dar recuperación de la iniciativa privada apertura al comercio ese tipo de cosas exactamente lo contrario de lo que quería Fidel Castro exactamente lo contrario pero tendrán que ceder tarde o temprano tendrán que ceder pero se demora mucho mucho muchísimo como he tenido ocasión de hacer misión en Miami yo he visto las lágrimas de los cubanos cuando dicen hasta cuándo porque no acaban de morirse eso es muy doloroso y hay cubanos que han muerto en el exilio y no no se vio una respuesta no hubo ninguna respuesta se dice que Fidel Castro sobrevivió a más de 600 atentados es muy horrible lo que voy a decir y uno no debe desear así la muerte sino la conversión según dice la Biblia pero muchos cubanos hubieran querido que algunos de esos atentados uno hubiera bastado fuera exitoso entonces si no hacemos nada se produce un fenómeno de agotamiento pero si si hacemos algo que hay que hacer presentemos algunas consignas la consigna fundamental es difundan estas ideas hablen claro a sus alumnos a sus profesores a sus padres de familia porque se graba este material para que usted lo proyecte a padres de familia para que lo vean profesores para que la gente despierte para que se den cuenta lo primero es eso hagan conciencia en la gente no empiecen por la discusión chiquita la discusión chiquita es la de las palabras bandera y las palabras dragón porque yo ya me conozco como discuten los alumnos bueno pero pero es que si una niña es tierna y ella se siente enamorada de otra niña que mal hay en eso ese es el diálogo de ellas ese es el modo de razonamiento de ellas ahí no se va a ninguna parte uno tiene que empezar por esto decirle permítame le muestro la tramoya que hay detrás permítame le muestro el montaje que hay detrás bueno algunas recomendaciones específicas en el centro de nuestras recomendaciones están los padres de familia como decía monseñor rey pla obispo de alcalá de henares actualmente en españa la clave de movimiento la clave de solución en esto no la tiene directamente la iglesia en cuanto tal la clave la tienen los padres de familia y hay que llegar a los padres de familia a hacerles consciente a hacerles conscientes ¿por qué? porque el gobierno en todas partes también en Colombia ya tiene todos los recursos legales para neutralizar a la iglesia cualquier cosa que nosotros digamos para detener desde el punto de vista legal este tipo de exabruptos recibe una sola respuesta cállese cállese estamos en un país pluralista Colombia hace un rato que no es confesional cállese señor cura devuélvase a su sacristía y procure enterrarse esa es la respuesta para la iglesia entonces lo nuestro lo nuestro no es la lucha directa en esos términos tenemos que hacer un oficio de denuncia de clarificación de ilustración acuérdate la palabra que he repetido desde el principio acuérdate la palabra que dije desde el principio hay predicación ellos se han movido a base de predicación eso quiere decir que el argumento nuestro tiene que ser ilustrar predicar mostrar educar mire lo que hay detrás mire como se montó la ideología de género cuando uno hace una explicación de como viene esta historia desde el feminismo de inmediato los estudiantes empiezan a pensar las cosas de otro modo pero la clave central está en los padres de familia háblenles a los padres de familia de lo que está pasando en Alemania en Suecia en España háblenles díganles que está sucediendo y hagan esta pregunta señores padres de familia ustedes quieren que suceda lo mismo con sus hijos entonces eso es clave segunda cosa hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que en esta labor solo se puede trabajar con alianzas es necesario trabajar con los profesores en este campo también ahí la cosa empieza por amplia información amplia instrucción para los profesores hacerles ver ha pasado esto ha pasado esto está sucediendo esto es muy importante que en nuestro lenguaje con los profesores y con los alumnos no caigamos en un lenguaje que sea de odio porque no es lo que tenemos es lo que nos quieren atribuir por eso nos llaman homófobos hay que es muy importante no caer en un lenguaje de odio entonces ¿cuál es la manera de presentar las cosas? la manera es esta ¿por qué usted llama odio que yo esté en desacuerdo con usted? no se dejen llamar homófobos y enseñen y enseñen a sus profesores a los padres de familia que no se dejen llamar así la respuesta que uno debe tener cuando lo llaman homófobo es ¿por qué me calumnia usted? ¿por qué usted me atribuye odio? ¿usted llama odio a que yo no esté de acuerdo con usted? ¿por qué tengo que estar de acuerdo con usted? ¿por qué no hay oportunidad de disenso? ¿por qué no puedo pensar de otra manera? ¿por qué pretende imponer lo suyo? uno debe tener respeto pero debe tener muy claro su terreno muy claro en esto no se puede ser débil porque apenas usted acepte una acusación ya le toca achicarse y de nuevo caemos en la inacción y esperar 30 o 40 años hasta que esto termine de degenerarse y hasta que los niveles de depravación lleven a que empiecen a surgir algunos cambios entonces hay que enseñar la argumentación a los profesores hay que hacer una clarificación la palabra clave con los padres de familia ¿cuál es? asociaciones lo dice monseñor reichpla asociaciones hay que enseñar a los padres de familia si ustedes no hacen asociaciones entre ustedes porque si ellos hacen la asociación colegio Laura Vicuña asociación colegio Domingo Sabio asociación San Juan Bosco no tienen que ser asociaciones entre ellos asociaciones en las que estén dispuestos los abogados a pelear es muy importante tener en cuenta también en este tipo de combate que lo que se quiere ya dijimos es el poder y el que quiere perpetuarse en el poder quiere perpetuarse en la educación entonces no crean ustedes no crean ustedes que basta simplemente con decirle a la gente vamos a ser tolerantes hay que hacer una clarificación semántica entonces con los profesores ¿cuál es la clave? la clarificación semántica vamos a tener una jornada pedagógica señores profesores vamos a hablar sobre verdadera y falsa tolerancia la falsa tolerancia ¿en qué consiste? en que yo tengo que estar de acuerdo con los LGBT esa es la falsa tolerancia la verdadera tolerancia ¿qué es? que hay espacio para discutir hay espacio para razonar hay espacio para estar en desacuerdo dentro del respeto entonces la palabra clave para los padres de familia es asociaciones la palabra clave para los profesores es clarificación semántica que ellos sepan cuál es la postura de nuestras instituciones educativas desde la claridad semántica la palabra clave con los alumnos y alumnas ¿cuál es? manipulación por supuesto lo contrario no se dejen manipular denuncia de la manipulación mira lo que está sucediendo ¿a ti te parece justo lo que está pasando aquí? mira lo que están haciendo acá hay portales católicos que ayudan muchísimo especialmente hay uno que se llama Actual que termina en doble L Actual con doble L ese es muy bueno búsquenlo en internet Actual con doble L y otro que se llama religionenlibertad.com yo mismo publico llevo más de 150 artículos publicados sobre este tema en mi propio blog mi blog se llama fraynelson.com este es el canal de internet el canal de youtube pero yo tengo un blog y en ese blog hay muchos artículos y muchos recursos ilústrense sobre estos temas entonces la palabra clave para alumnos y alumnas ¿cuál es? la palabra clave es denuncia de la manipulación para los alumnos y alumnas ilústrense conozcan no todos los homosexuales están de acuerdo en las mismas ideas acuérdese que el colectivo LGBT así llamado colectivo es una unión artificial una unión conceptual mental creada por los que buscan hacer poder a través de ellos luego la palabra clave con los profesores ¿cuál es? es clarificación semántica que ellos sepan distinguir que es discriminación que no es discriminación que es tolerancia que no es tolerancia que es homofobia que no es homofobia que es persecución que no es hablen de temas de reingeniería con los profesores con respecto a las autoridades civiles es necesario a toda costa preservar al máximo el PI el proyecto educativo institucional ármense si no están ya armados y armadas ármense de abogados ya ya en este momento las provincias los colegios tienen que tener manera defender su PI en un país que quiero mucho el Perú el Ministerio de Educación ha sido de una agresividad sin la torpeza que cometió la lesbiana esta Gina Parodi aquí que quiso a toda costa meter lo suyo y le salió muy mala jugada en Perú tristemente debo decir tristemente fueron más inteligentes los del LGBT no pusieron un ministro o ministra de esas características pero si se están metiendo con inspectores en las escuelas y en todas partes para asegurar los contenidos defiéndanse con abogados y en lo que tengan que dar en lo que obligatoriamente haya que dar es necesario que ustedes custodien lo que les voy a decir si hay que dar un material que ustedes consideran cuestionable después del material cuestionable ustedes dicen y ahora vamos a hacer una crítica de lo que hemos presentado todo lo que tengan que presentar obligatoriamente preséntenlo con crítica que nadie nos puede quitar ese derecho esto es muy importante por favor despertar y aquí viene la última parte los hermanos de comunidad miren la iglesia es triste la situación estamos muy dormidos como suele suceder con la iglesia católica muy atrasados muy pero muy atrasados cuál es la manera hay que ir haciendo ver a las personas lo mismo que dijimos con los alumnos date cuenta la manipulación que hay con esto y date cuenta lo que está sucediendo ya en España a dónde va lo de España en España tuvo durante mucho tiempo un gran éxito lo que ya se llama educación concertada que es como subsidiada por el Estado quieren acabar todo tipo de educación concertada con la iglesia católica aquí en Colombia eso ha sucedido menos y ha sucedido solo en zonas periféricas donde el gobierno ciertamente se mete menos pero también van detrás de esas escuelas el ataque principal en España ha sido a través de la educación concertada pero a medida que han ido logrando cosas contra la educación concertada están atacando también ya la educación privada entonces es muy necesario en este tema es muy necesario hacerles ver eso a los demás sobre todo que hay países donde es muy triste a mí me da mucho dolor cuando a veces uno se encuentra hermanos de comunidad de otros países y creen que porque nosotros somos colombianos somos tercer mundo somos taparrabo nosotros no sabemos nada de nada y ellos son los adelantados porque ellos si son los tolerantes porque ellos si son los que saben de eso no se dejen humillar por hermanas de otros países de otras regiones que se consideren más desarrolladas y que vengan con ideas contrarias a esto que ustedes saben que es el bien de los estudiantes no se dejen humillar con claridad pero con respeto mantengan lo suyo en ese sentido la iglesia de África nos ha dado un enorme ejemplo que gran página están escribiendo obispos y sacerdotes africanos que en estos temas saben mantenerse y muchas veces pertenecen a comunidades religiosas en las cuales la contraparte francesa o la contraparte italiana o la contraparte suiza dicen no, no, no hay que tener tolerancia no se que los africanos dicen no, no, no esto es África y aquí sabemos como se hacen las cosas hay que saber tener una sana independencia incluso dentro de las presiones que se dan en las grandes comunidades religiosas porque vienen esas presiones desde otros países en mi comunidad religiosa tuvimos un desastre por ejemplo cuando por la presión de los ingleses quedaron unas declaraciones completamente ambiguas sobre orientación sexual en un capítulo general esas cosas hay que tener mucho cuidado y no dejarse engañar bueno, estas son algunas ideas que yo creo que nos pueden ayudar a estar despiertos prepárense cultívense conozcan aprendan a criticar aprendan a avanzar en este tema gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como él es necesitado siempre por los siglos de los siglos amén perdón 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 Gracias.